El Villa de Aranda vuelve a la carga tras ganar al Bordils por 30-23. Tras tres derrotas seguidas, esta victoria se hace importantísima para los hombres de Colmenero. Si tuviera que deciros un flash de lo que ha sido el equipo hoy, diría, exclusión del hoy, faltando un minuto, y el Bordils no mete gol, al contrario, es el Villa de Aranda el que mete gol. Yo creo que es el resumen de la actitud, digamos, del equipo, que no quiere que le metan gol. Podía haber bajado los brazos, no pasa nada, ganamos 28-23, pero al final ha querido cerrar ese partido. Al descanso el marcador quedaba 15-13, pero a la vuelta se encajaba en parcial de 1-7, poniendo en riesgo la victoria. El Villa de Aranda supo remontar con la defensa 6-0 y Ricardo Américo clave en portería. Teníamos el partido muy bien trabajado durante la semana, tanto en la presión, en 5-1, sin saber quién podría sustituir a Bicho, como en la 6-0 con diferentes trabajos, y el ritmo lo controlábamos, tanto en la primera parte como en el inicio de la segunda, pero creo que los nervios han pasado factura a estos chicos tan jóvenes que tenemos en la plantilla. Ni Mosca ni Bollicic participaron en el encuentro. El último partido del año se jugará en Ciudad Real contra la Larcos. Actualmente el Villa de Aranda suma 10 puntos a 4 de la fase de ascenso. La selección de Castilla y León de fútbol se proclama vencedora de la primera fase de la Copa de Regiones UEFA, tras ganar por dos goles a cero al Melilla. Los goles de Roberto Puente y de Zazu, dos de los pesos pesados del combinado regional, demuestran que la selección sigue siendo la favorita para disputar la final. En la primera jornada los castellanos ganaron 0-1 la selección canaria, con gol de Roberto Puente. La siguiente fase se jugará doble partido en febrero contra la selección de Cataluña. ¡Veo! 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 ¡